Pa' adentro te trae a Yonales Castaño, Francis Charrito Negro, Joaquín Guillér, Alciacosta, Alzate y Kelly Cárdenas. Plaza de Toro de Girón, 10 de diciembre. Entradas desde 30 mil pesos y palcos desde 800 mil pesos al 316-236-0975. Produce en Cieventos. RCL Radio te invita a escuchar la saga 400 años de historias en el podcast Vive Santander. Patrocinan Constructora Valderrama, siempre cumpliendo, óptica selecta, ver bien, te luce bien y Central Motor Ford. ¿Sabes que hay un lugar donde siempre puedes ganar? Visítanos o juega en línea en riocasino.com.co. Los que saben, saben, apuesta al rojo. Río Casino, autoriza Col Juegos. Uh, 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 qué belleza. Llegó la Beauty Week de O Boticario. Belleza es aprovechar hasta el 60% de descuento en increíbles productos de cuidado de la piel, perfumería y maquillaje. Compra por catálogo con un emprendedor en nuestras tiendas o en www.oboticario.com.co. Aprovecha descuentos de verdad, verdad. Beauty Week es O Boticario. Aplica ante y se. Cada mamá tiene una forma distinta de cuidar a su familia, pero entre tantas diferencias hay algo en común. Cada una de ellas quiere darle lo mejor a su familia. Pollo 100% natural y sin aditivos, sin agua, sin sales y sin fosfatos inyectados. Bucanero. El pollo como debe ser. En Colombia el uso de sustancias y aditivos está regulado por la resolución 402 del Ministerio de Salud del 2002. ¿Celebramos con un vino? A Ana le gustan los sabores suaves, a Simón los intensos y a María los más frescos. Y aunque son diferentes, siempre comparten un vino Gato Negro para celebrar su sabor. Pruébalo y descubre el vino perfecto para ti. Gato Negro, 150 años brindando con calidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Problemas de la salud de bebidas sin pegarse. Medio de edad. Cres en barras. Ley 124 de 1994. Eres lo que escuchas. Eres la FM. La FM. En la Super Week Jumbo, exclusiva online. Del lunes 14 al domingo 20 de noviembre, 50% en bebidas de la marca Coca-Cola. Conoce más en www.tiendasjumbo.co. Aplican condiciones y restricciones. Felicidad. Es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar. Que la vida es bella, que de siempre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Confenalco Santander está construyendo grandes obras para el bienestar de los afiliados y las familias santandereanas. Confenalco Santander, 55 años avanzando con la región. Confenalco, se preocupa por ti. Vigila los supersubsidios. En Cacique celebramos nuestro décimo aniversario. Por eso queremos que pases de visitante a residente. Registra tus facturas de compra del primero de marzo al quince de diciembre y participa por un apartamento de noventa y seis metros cuadrados en Germania, Condominio. Cacique, el centro comercial. Aplican términos y condiciones. Les damos la bienvenida al vuelo de Barrios Airlines con destino a Qatar, las deliciosas comidas en los barrios de Italia, Chile y Perú. Compra una Pepsi, escanea el QR de la etiqueta, ingresa el código y acumula puntos para redimir diferentes premios. Las tres personas con más puntos ganarán un viaje doble a uno de los tres destinos. Con Pepsi, vamos a acatar todo. No dejes pasar esta oportunidad. Todas, sí, todas las llantas Michelin, BF Goodrich, de auto, camioneta, camión y moto, con descuentos súper especiales. Aplican condiciones y restricciones. Llantas Palo Negro, Avenida Quebralaseca, Carrera 21 Esquina. Eres lo que escuchas, eres la FM. La FM. 636 36 36 36. Auténtico, auténtico roster. Domicilios Harris, rápido y confiable. Llama ya, 636 36 36. Y disfruta de todo el sabor de Harris. Conocen, Motoreste, la nueva Fiat Pulse, el SUV que late contigo. Con frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril activo. Con disponibilidad inmediata. Agenda tu test drive al 313 459 0956. Motoreste, autopista Florida frente a Torres de Alejandría. Éxito total del Circo de México de los hermanos Gasca. En Bucaramanga. No te lo puedes perder, pregunta a quien ya lo vio. Artistas de todo el mundo. Adán Gasca, el super acróbata. Y el hombre bala, un hombre disparado por un cañón. De lunes a viernes, 7.30. Sábado, domingo y festivos, 5 y 7.30. Estamos ubicados frente al mercado campesino. Y después no digas que no te avisamos. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Lo pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. ¿Limonada original o con sabor a coco? Pídala en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te... ...hace limonada a la boca. Eres lo que escuchas. Eres la FM. La FM. Las ofertas y promociones más importantes. Todo lo que tú necesitas conocer está aquí. Catálogo comercial. RSML. Recuerde, le financiamos su SOAT. Grupo Manejar. 636-3636. 6 domicilios, Harris. Harris, auténtico bróster. Recuerde, le financiamos su SOAT. Grupo Manejar. Último llamado al vuelo Barrios Airlines para catar la deliciosa comida de Italia, Chile y Perú. Compre una Pepsi, escanea el QR de la etiqueta, ingresa el código que aparece en ella y acumula puntos para redimir diferentes premios. Las tres personas con más puntos ganarán un viaje doble a uno de los tres destinos. Con Pepsi, vamos a catar todo. Hay un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Radio 1 presenta. Pa' centro y pa' dentro te trae. Al Charrito Negro. Alcha Costa. John Alex Castaño. Alzate, Renzi, Joaquín Guiller y Kelly Cárdenas. Plaza de Toros de Girón, 10 de diciembre. Separación y palcos, 322-979-7866. 40% de descuento hasta el 3 de noviembre. Entradas en www.ticketshop.com.co Vuelvete fanático de los precios bajos con Cruz Verde. Aprovecha nuestro miércoles de medicamentos. Si eres socio del club, recibe 25% de descuento en productos relacionados con cardiovasculares, sistema nervioso, salud sexual y gástricos. Y para todo el público, 20% de descuento en la categoría de medicamentos por compras mínimas de 35 mil pesos. Cotiza, compara y ahorra con Cruz Verde. Válido para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 o en Cruzverde.com. La nueva Pepsi Cero Azúcar es como ir a todos los planes con tus amigos sin preocuparse por plata. Como pedir esos nachos que te encantan sin preocuparte por el picante. Así es la nueva Pepsi Cero Azúcar. Encuéntrala en sus tres presentaciones. 400 mililitros, un litro y litro y medio. DC con Pepsi. Máximo sabor, cero azúcar. Pastas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pastas la nieve, más suelta y rendidora. Pastas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas la nieve, te toques diferente a tus comidas. Pastas la nieve, como caída ante el cielo. Disfruta toda la pasión del mundial desde tu hogar con internet de ultra velocidad. Llama ya al numeral 400. Claro, operador oficial en Colombia de la Copa Mundial de la FIFA. Tomas condiciones y restricciones en claro.com.co Miller Lite tiene el sabor que reúne. ¡Cumpleaños feliz! ¡24, 25, 26! Amigos, gracias por todo. Ay, pero tengo que seguir trabajando. No, pero si 26 no se cumple en cada ocho días. Tienes razón. ¿Pedimos una Miller Lite o qué? It's Miller Time. Sabor que reúne. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas en llegantes a menores de edad. Aprovecha los Black Days Home Center del 3 de noviembre al 2 de diciembre y anótate un golazo de precios bajos. Estrenan a televisora ahorrando hasta un 35% pagando con tarjetas del Banco Falabella o llevan lavadora ahorrando hasta el 20% con envío gratis. Compra por la app Home Center o por Home Center.co. Aplican términos y condiciones. Pocos aguantan el calor de Qatar. Una empanadita recién salidita porque es... ¡Sóbrela! ¡Pásenme la Pepsi, por favor! ¡Con Pepsi vamos a catar todo! Este 11 de noviembre llega a Prime Video a Grito Herido. Siete años después de una fuerte pelea que la separó, cinco amigas de colegio tienen la posibilidad de volver a conformar su grupo de covers. Pero antes, tendrán que resolver sus complicadas y caóticas vidas. Acompáñalas a devorarse el mundo a punta de música de plancha y a Grito Herido. Nueva serie, solo por Prime Video. Eres lo que escuchas. Eres la FM. ¡La FM! El Mundial de Fútbol Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Por eso en RCN Radio vamos a calentar motores con curiosidades de los mundiales, historias, concursos y muchas más sorpresas. Porque la Copa se juega en Qatar, pero se vive en Colombia. A través de nuestras plataformas de RCN Radio. Patrocinan... Escuela de Manejo Avanzada CEA, en pie de cuesta. Estamos construyendo un sueño para que seas parte de él. En tu centro comercial canaveral siempre hay algo más. ¡Feliz Navidad! ¡Esa es la hora! En la FM son las cuatro. Y a las cuatro escucho la FM. 99.7 siempre. ¡Uh, la FM siempre! Mira, hija, es Papá Noel. ¡Hola, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh, Opel! ¿Papá Noel se ría así? Es que en esta Navidad el centro comercial canaveral sortea un carro. Un Opel Crossline Edition 2023. Vamos a registrar las facturas de compra y participamos. ¡Oh, oh, Opel! Aprobado por la Sociedad de Capital Público Departamental. La FM Bucaramanga 99.7 FM La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. La cita médica que necesitas pronto, ¿tiene pinta de no salir nunca? Además de Bogotá, ahora en Cali, Medellín y Barranquilla, puedes tener citas médicas oportunas, presenciales o virtuales desde 48 mil 800 pesos. Agenda ya en doctoraquí.com Prepara el corazón para nuevas emociones. En la FM 99.7 Me gusta. Siempre.